Si tú eres joven aún Si tú eres joven aún Mañana viejo serás A menos que con afán Que con afán conserves tus inquietudes Y así nunca envejecerás Un joven es aquel que vive limpio Con un ideal y metrás que alcanzar Ansiano es quien pierde la pureza Ansiano es quien deja de estudiar Si tú eres joven aún Joven aún Joven aún Mañana viejo serás Viejo serás Viejo serás A menos que con afán Que con afán conserves tus inquietudes Y así nunca envejecerás Un joven no resisten los fracasos No pueden ya volver a comenzar Mejor de que propiesen el camino Pero con propiedad Y así nunca envejecerás Si tú eres joven aún Joven aún Joven aún Mañana viejo serás Viejo serás Viejo serás Viejo serás A menos que con afán Que con afán conserves tus inquietudes Y así nunca envejecerás Si tú eres joven aún Joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que Corafán, viejo serás Concedes tus inquietudes y así nunca